hola hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo de diseños de uñas el día de hoy mis amores les traigo hermosos ideas de diseños para este mes de julio sé que ya estamos terminando mis amores pero no me había percatado que no les había subido el diseño de recopilación para julio así que aunque sea tarde pero seguro aquí estamos con estos hermosos diseños espero que les gusten como se pueden dar cuenta traemos como siempre y casi en todos los vídeos diseños de uñas para lo que son uñas en tamaño corto en tamaño mediano y en tamaño largo ya sea que quieras decorar lo que son tus uñas naturales como podemos ver en esta imagen o quieras realizarte uñas en acrílico en polis en gel como tú desees la verdad es que hay muchas opciones para poder lucir unas uñas súper bonitas y en tendencia así que espero que disfruten de estos hermosos diseños que elegí para este mes de julio de verdad es que a mí me encantaron estos trabajos están hermosos preciosos recuerden que este canal pues está dedicado a lo que es la moda y la tendencia y aquí vas a ver todo lo que se encuentra en tendencia cada año y pues en cada temporada así que quédate con nosotros suscríbete a nuestro canal forma parte de esta hermosa familia que vamos formando pues día con día con el apoyo de todas ustedes y de todos ustedes porque yo sé que también hay caballeros en este canal así que gracias por seguirnos gracias por disfrutar de este bonito contenido como se pueden dar cuenta estamos incluyendo ya colores un poco más otoño invierno porque pues como se dan cuenta ya estamos entrando o ya vamos a entrar más bien a esa temporada así que espero que les gusten mis amores y que vayas viendo pues alguno de estos diseños para lucir pues recuerden que todo va a depender de las decoraciones que nosotros le coloquemos a nuestras uñitas porque en realidad casi todos los colores podemos manejar y pues todo depende que tú decores de una manera pues que vaya de acuerdo con cada temporada así que espero que les gusten que estos hermosos diseños les inspiren para poder realizar lo que es su trabajo si te dedicas como siempre lo digo a este mundo tan maravilloso de diseños de uñas o si te dedicas a decorar lo que son tus propias uñitas espero que te sirva estas hermosas ideas para inspirarte y poder lucir unas uñas súper bonitas y en tendencia pues mis amores los dejo con el vídeo y ya saben no se pierdan el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!